Hola, muy buenas. ¿Qué tal estáis? Yo soy Dani Kloss. Bienvenidos al canal. Estamos, estamos en la ciudad de Le Mans, de acuerdo, aquí en Francia. Y bueno, pues hoy básicamente empieza una de las carreras más importantes del mundo, las 24 horas de Le Mans, donde aquí hay un montón de marcas, coches, pilotos. Y bueno, pues el día antes de la carrera se hace el Driver's Parade, ¿vale? Que es el desfile de pilotos, tío. A ver, dilo en acento español. El desfile de pilotos, tío. Vale, entonces tenemos aquí a Fer. ¿Qué pasa, tío? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo en orden? ¿Qué tal? Y hoy, bueno, venimos en son de influencers, ¿vale? Que todo el mundo se entere. Sí, no, este término no me gusta nada, pero bueno, es lo que hay. Es a lo que hemos venido. Y hoy hemos venido junto a la gente de Michelin, que nos ha invitado a vivir esta experiencia desde dentro. Y yo, obviamente, pues os lo voy a enseñar con pelos y señales todo lo que pegamos, ¿de acuerdo? Intentaremos meternos en todos lados para que vosotros veáis todo el tema. Fijaros allí la cola que hay, pues para ver a sus pilotos favoritos, o bueno, al menos ver a lo que son los pilotos. Y bueno, pues esto va a ser la caña, va a ser una cosa súper intensa y que lo vamos a disfrutar. Aquí la gente de Ferrari, aquí los Corvette, es decir, que ahora vienen los pilotos de Chevrolet. Pues aquí seguimos andando, ¿de acuerdo? Está lleno, todo el pueblo está absolutamente a petar de gente. Entonces, bueno, pues vamos siguiendo un poquito el recorrido que hacen los coches y los pilotos, a ver en qué lugar destinamos, ¿vale? A ver dónde nos meten. Y ahora ya ha llegado el momento en el que hemos llegado al circuito. No quiero decir nada, pero ese autobús no tenía nada de aire acondicionado, nos ha dejado hechos un cuadro mojaos. Y bueno, pues ahora vamos a la entrada, aquí toda la zona del parking exterior. Y bueno, en la entrada del circuito, pues hay una zona de fiesta, ¿vale? Aquí, como hemos comentado, son las 24 horas de Le Mans y bueno, pues aquí la gente se pasa todo el fin de semana entero dando vueltas por las instalaciones y tal. Y obviamente, pues tiene que haber distracciones, como son los parques de atracciones y lugares donde poder visitar. Y ahora nos dirigimos a el Hospitality de Michelin, donde vemos ahí a Vivendum. Por si no sabéis cómo se llama el muñequito de Michelin, se llama Vivendum, ¿vale? Tiene mucha historia este bicho, que ya lo explicaremos algún día o, bueno, también lo he contado en algún vídeo, ¿no? Pero fijaros en los diseños y lo que quieren desarrollar Michelin, ¿no? El hashtag de esta carrera es We Race for Change, que bueno, lo que se quiere es darle un cambio. Ufa, mira ese F40. ¿Dónde estás? Ahí, ahí. La gente se presenta con carros buenos. Bueno, pues va, vamos hacia adentro. Nos vamos a Michelin y caña. Y cuando entras en Hospitality de Michelin, por ejemplo, te encuentras esto, te encuentras a gente guapa, te encuentras una zona aquí con los pubs y tal. Y lo chulo, lo chulo de todo esto es que coges, sales y esto es lo que te encuentras desde la terraza de Michelin. Fíjate tú. La última chicane de aquí del circuito de Le Mans. Y este es el último sector, con la chicane y la recta de meta. Y aquí también el Club Ferrari, pero sí, sí, ahí cada bicharraco espectacular. Fijaros qué cosas más exclusivas que podemos ver por aquí en los parkings de Le Mans. Fíjate, eh. Bien. Picharracos. Vale, pues ahora nos han invitado aquí a Alpine, fábrica de coches también espectaculares, también equipo de Fórmula 1. Y ahora, pues eso, nos han preparado esta sorpresa. Supuestamente vamos a ser los primeros en el mundo, ojo, a ver este coche. Entonces, pues bueno, es interesante tener esta parte tan exclusiva dentro de lo que es el evento. Ah, mira, ya veo, ya veo el Hypercar de Alpine que lo tienen ahí expuesto. Y después de esta cosa nueva, sorpresa, que nos tienen preparadas. ¿Sí o no? Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Y bueno, pues tienen un montaje aquí bastante chulo preparado. Y ahora nos adentramos para ver esta auténtica locura de Hypercar, que seguro que lo hacen la gente de Signatec, equipo con el que corrí en el pasado. Fijaros qué auténtica barbaridad de coche que nos van a presentar seguramente ahora y que, bueno, pues tiene efectos aerodinámicos muy, muy, muy espectaculares. ¡Qué nivel! Y aquí tenemos la caja de cambios con la parte híbrida, ¿de acuerdo? El motor eléctrico que tienen aquí. No es un motor muy potente, pero sí que nos han comentado que es un motor que retiene muchísimo la energía y la carga cuando se frena el coche, ¿vale? Recupera muchísimo la energía. Las cajas de cambio estas, imaginaos todo el par motor que aguantan. Son cajas de 8 velocidades normalmente. Y, bueno, este es el diferencial trasero, ¿vale? Que es donde se ejerce toda la fuerza que va y que se transmite a los neumáticos traseros. Y mirad qué tienen aquí delante, el A110R, versión Le Mans. Un coche, bueno, yo estuve haciendo una carrera, no sé si os acordáis, la carrera con Alpine. Y este, pues, es la versión mejorada del A110, ¿de acuerdo? Mucho más liviano y ligero que la versión, dijéramos, normal. Y fijaros cosas, ¿no? O detalles como son las llantas en fibra de carbono. Los frenos son los mismos. Han añadido este aliado en trasero, han quitado la luna trasera y lo han sustituido por una placa en fibra de carbono. Los asientos son también en fibra de carbono con detalles de las 24 horas de Le Mans. Cinturones de 5 puntos, liviano, es que no hay casi ni radio. Ponen una pantalla, bueno, y tienen que poner alguna cosita. Pero la verdad que el coche está hecho a conciencia con los elementos muy, muy ligeras. Fijaros en el sidescirt también en fibra de carbono con el logo de 24 horas de Le Mans. Algo interesante es el difusor trasero también en fibra de carbono con doble salida de escape central. Y como hemos comentado, una carga aerodinámica bastante pronunciada para el tipo de coche que es. Y bueno, pues ahora que estábamos, ahora que estábamos mirando el coche, bueno, nos han ofrecido si queríamos arrancar el motor. Y obviamente, pues, pues, Bea, Bea lo va a hacer. A ver, Bea, cuando tú quieras, hija. El motoret. ¿Qué? ¿Correcto o no? Dale, dale, súmale. En frío, en frío, a tope. Vamos a mirar la parte, la parte interior, que bueno, está un poquito modificada, ¿vale? Vemos mucha alcántara. Fijaros en el tacómetro, qué bonito se ve, que parece analógico, pero en realidad muy, muy digital. A ver, ¿no tiene para cambiar los escapes? Modo Sport. Ah, iba a decir el modo Sport, ¿no? Ah, sí, 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 cambio. ¡Ahora! Ahora sí, es lo que querías ver. Ahora sí. Y un detalle que nos están comentando, ¿vale? Es que los escapes están diseñados en impresión 3D, ¿de acuerdo? Entonces, pues, bueno, el efecto del sonido y tal está estudiado para que haga este tipo de ruido. ¡Qué pasada! Y fijaros los difusores, hasta dónde llegan, cómo sobresalen, ¿sabes? A nivel diseño y tal y cual. Creo que es una barbaridad. Pues acabamos de estar con Adam McNeish y con Tom Christensen, que son dos grandes de lo que son los 24 horas de alemán. Han ganado muchísimas veces y esta es la zona del pódium. Aquí al lado está la zona del Race Director, que es aquí donde se toman decisiones súper importantes. Y esta es una zona que para los pilotos no nos gusta mucho venir aquí, porque quiere decir que nos han puesto algún tipo de reclamación o penalización. Pero la verdad que estar aquí en esta zona es increíble y todo lo que podemos ver es una verdadera locura. Y esta zona de aquí es la zona del podio, ¿de acuerdo? Esto de aquí es el pitlane. Aquí tenemos la zona de la recta principal y aquí el podio donde los pilotos celebran victoria, segundo lugar y tercer lugar. Poder pisar esto algún día sería genial y la verdad que sería un sueño cumplido, ¿vale? Tengo un poquito de energía, ¿no? En cuanto a esto, ¿no? En cuanto a los 24 horas de alemán, porque aquí yo tenía que correr hace un par de años y, bueno, por un tema de pasta, de que mi lugar lo ocupó alguien que traía mucho dinero, pues no pude venir. Pero, bueno, no desistimos, no nos rendimos y algún día pasará así, por cojones tendría que pasar. Entonces, pues, estamos aquí ahora mismo, estamos atrayendo esta energía, ¿vale? Vamos a atraer esta energía y a partir de aquí construir para hacer lo posible. Y ahora nos dirigimos a otra zona, ¿vale? Donde también Michelin, pues, tiene visibilidad, vaya, o tiene lugar. Fijaros los pilotos que me imagino son los pilotos que van a dar la salida, ¿vale? Porque en el aire también se forma una buena. Y, bueno, pues, ahora nos vamos directo a la zona de lo que es el paddock de las 24 horas de alemán. Estamos en la zona del paddock, ¿vale? Aquí es donde están todos los pilotos, equipos, ingenieros y tal y cual. Fijaros, ¿eh? Aquí está Corvette y Cadillac. Ahí tenemos a Inter Europol, que ahí nos podemos meter, que era mi antiguo equipo. Y, bueno, los diferentes equipos que tienen estas grandes carpas, donde esta primera parte es para tema de neumáticos, donde están los ingenieros y donde se trabaja todo lo que es el fin de semana, ¿de acuerdo? Aquí el equipo Ferrari, donde corren nuestros amigos, entre ellos, Miguel Molina. En esta zona, intuyo, que es AF Corsa, que aquí es donde corren los GTs. Aquí están los Hypercars, ahí están los GTs. Y aquí un invento que han hecho, que es el NASCAR, el equipo este de NASCAR, que la verdad que está reventando los tiempos, está siendo más rápido que los GTE, pero como 4 segundos más rápido, que es una barbaridad. Y ni ellos se lo esperaban. Y la verdad que el equipo, los pilotos, son con mucho, mucho nivel. Y, bueno, ahora vamos a otra zona interesante. Sí, una bróvela. Y después, a las afueras del paddock, hay esta zona, donde, bueno, viene el público general y todo esto, que, bueno, seguramente algunos sí, la gran mayoría no puede acceder al paddock. Pero en esta zona es donde, pues, bueno, hay los bares, hay los restaurantes, la gente hace de todo, ¿vale? Pero la verdad que está chulo. Diferentes tiendas, merchandising, tanto de cascos como Lego, bueno, tienda de Rolex aquí, después marcas de coches, diferentes cosas, conceptos y tal. Y, bueno, pues aquí es donde realmente, pues, se ve la vibra esta de lo que es las 24 horas de Le Mans, donde está el público general y donde, si vosotros venís algún día, también podéis estar. Y, bueno, pues miramos la tienda de Rolex, ¿vale? Ya que estamos aquí, pues venimos a mirar. Este es el reloj que dan, el Daytona Bike Year, de las 24 horas de Le Mans, que se le da a los ganadores. Este es el reloj que se tiene que conseguir cuando ganemos, ¿no? Este. Entonces, cuando entras, veis el detalle, como son el año 100 de las 24 horas de Le Mans, pues aquí tenemos la versión 100 aniversario. Fíjate aquí las versiones en oro, aquí no se aprecia, pero... ¡Wow! Y ahora volvemos a las andadas, aquí con Vivendum, que está esperándonos aquí. Mira, mira, Vivendum, el tío es siempre súper simpático. ¿Qué pasa, tío? High five. ¿Sabes? Siempre súper simpático, es un crack. Vamos a ver lo que hay dentro. La MotoGP, dijéramos, eléctrica y algunos de los coches que tienen así, bastante chulos. Y aquí tenemos el H24, que es un coche de hidrógeno, ¿vale? Que, bueno, a ver, a ver cómo, qué tal va este bicharraco. Tenemos la Moto E, que está allí, que son unos pepinazos. Y, bueno, pues aquí también un poquito la historia de los neumáticos Michelin. Aquí podemos ver algunos de los nuevos diseños que tiene, con 53% de material sostenible y este con el 63% de material sostenible. Y como os he comentado, aquí una Moto E, ¿vale? También calzada con neumáticos Michelin. Que, bueno, yo ya estoy tirando la caña, a ver si en algún momento podemos probar una de estas. Me haría mucha ilusión poder ver, sentir, cuál es el empuje que tiene, ¿vale? El par motor que tiene una moto de este tipo. Y amanece un nuevo día. Y vamos a ver una cosa súper curiosa, ¿vale? Nos hemos ido un poquito de la ruta, nos hemos escapado de la gente de Michelin. Y hemos venido a ver el Hospitality, bueno, el centro Porsche que hay aquí, en Le Mans, durante todo el año, que es una pasada. Y fijaros, esta escultura tremendísima que vemos aquí. La verdad que queda tremenda. Fijaros, ¿eh? Como si fuese un niño con el casco jugando con el coche, que es un GT4 RS. Y bueno, pues esto tiene... Es una escultura del año pasado. ¿A ti qué te parece, Nene? Está pasadísimo. Está espectacular, ¿sí? A lo mejor de le combinaron el caliper con la escultura, ¿viste? Y básicamente esta escultura representa el soñar grande. Soñar grande. Siempre. Esta escultura la ha diseñado Cris Lavroa y representa básicamente eso. Sueña grande. Sueña grande. Sueña grande. Las cosas llegan. Las cosas, si de verdad las quieres, si de verdad las luchas, si de verdad las buscas, las llegas a encontrar, ¿de acuerdo? No es fácil. Los caminos no son fáciles y todo el proceso va a ser complicado. Pero, como dicen, sueña grande. Eso es lo más importante. ¿Yes? Sueña grande. Sueña grande. Y ahora directamente nos vamos a un lounge. ¿Vale? Donde, bueno, siempre encima, encima de los boxes, siempre llegan a ver estos, lo que se llaman peacebox, bueno, al menos en el circuito de Barcelona-Cataluña, donde las marcas tienen sus zonas para clientes, para invitados, y donde puede salir a comida y todo eso. Esta es la zona de la que os hablo, desde donde podemos ver todo lo que es el pitlane, la recta principal, y aquí abajo está el equipo Ferrari, donde están también los hypercars. La verdad que se ven los coches espectaculares, fijaros, el hypercar, la forma que tienen, el diseño muy diferente, al final son coches que son prototipos, y, bueno, siempre vienen dos por equipo, tres pilotos cada coche. Y ahí están los chicos de Ferrari, los pilotos de Ferrari, que ahora, después del warm-up, pues están mirando varias cosas junto a los ingenieros, ya sea weather forecast, un poquito de telemetría, y ver qué tal. Mira. ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Aaah! ¡Arabasho! Pues este que hemos saludado es Miguel Molina, piloto español, que ha conseguido algo muy chulo, que es estar en la categoría de hypercar con Ferrari, y encima tienen la pole position. Así que muy contento por ello, tengo muchas ganas de que lleguen a hacer lo que tienen que hacer, y, bueno, pues ahora, si queréis, bajamos, ¿os apetece bajar a ver Ferrari, y que nos enseñe el coche? A mí también. No suena mal, no suena mal. A mí también. Vamos, vamos para allá. Let's go. Mira, 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 mira lo que está. Mira lo que está rodando ahora mismo en pista. Bueno, pues ahora estamos aquí esperando a las puertas, a ver si vemos a nuestro amigo Miguel, que venga a buscarnos, porque obviamente, durante las 24 horas, justo en momentos de tensión, pues es complicado pillar a la gente, pero bueno, a ver si lo veo, y le pego un abrazote, que se lo merece. Y aquí uno de los equipos también es de Dempsey, ¿vale? el equipo de Patrick Dempsey, que corre con Porsche, que bueno, si no lo conocéis, es un actor de Hollywood y tal, que bueno, que le gustan las carreras, y que al final, pues vino, se hizo piloto, le fue bien relativamente, y después, pues decidió hacer un partnership y montar un equipo. Que nos hemos encontrado por el pavo, que a mi amigo Miguel Molina, que sales en pole position. ¿Qué se siente salir en pole position en las 24 horas de Le Mans? Pues una pasada, sobre todo por lo que conlleva, sobre todo la historia, 50 años después de que Ferrari vuelve a la top class del Endurance, en el centenario, no se puede pedir más. No se puede pedir más. Tío, me encanta. Pues oye, mucha suerte, ya veremos tu coche en otro momento, cuando tú estés tranquilo y tal y cual, pero bueno, te deseamos lo mejor, tío, disfruta, y tú ya sabes lo que tienes que hacer, nene. Estamos siempre, todos orgullosos. Lo de siempre. Y ya, lo que te dejan. Y ganar. Bueno, y ahora nos ponen, nos ponen aquí este brazalete de oro, que es para poder entrar, mira, aparte, el brazalete de oro, machea con mi reloj. Hoy voy con los oros, pues ahora nos dirigimos directamente a los equipos, a ver si coincidimos con algunos de los pilotos, colegas, os los presento para que los veáis, también los conozcáis. Y bueno, pues este momento es chulo, porque justo desde aquí es el acceso a la primera curva del circuito de Le Mans, ¿vale? Donde va a empezar todo. Aquí tenemos de primera mano el Ferrari, ¿de acuerdo? De Miguel. Fijaros que evolucionado está, cuantísima tecnología, todo en fibra de carbono. Ahora está tapado para que no afecte si llueve o el sol o todo eso. Son coches que van armados con neumáticos Michelin. Y fijaros qué preciosidad de cochecito. Aquí podéis ver a los Toyota. Podemos ver al Porsche también, con unos colores muy, muy especiales para celebrar 75 aniversario. Os tengo que comentar una cosa que creo que no os lo he comentado. Este año es el 100 aniversario de las 24 horas de Le Mans. No se han hecho 100 carreras porque se han tenido que cancelar algunas, pero sí que hace hoy, en 2023, 100 años desde que empezaron las 24 horas de Le Mans. Y además, pues bueno, por eso también está lleno de gente. Hay más de 350.000 personas este fin de semana que están aquí para ver la carrera y disfrutar de este gran evento y de ver estos cochazos como el Porsche que tenemos aquí delante. Y un detalle interesante que veréis en los coches de Le Mans son los tiros, que esto normalmente lo podéis ver en los cascos de los pilotos de Fórmula 1, pero sirve cuando entran a boxes, que está todo sucio y tal, en vez de, también lo limpian, pero tienen mucho más fácil sacar estas tiras y hacer que se limpiara lo rápido. Aquí tenemos el Cadillac, que es el coche de mi amigo Renger. Qué guapo está, motor americano. Es uno de los coches que destacan más cuando los escuchas y la verdad que se me hace muy bonito el diseño y la cantidad de detalles que tiene aerodinámicos para hacer que tenga mucha más carga y menos drag. Pues fijaros en un pequeño detalle. Esta es la recta principal, ¿vale? Y veis todas estas cosas negras que hay por aquí. Pues esto son trozos de goma, ¿vale? Que sacan los neumáticos, ¿no? Cuando los neumáticos tienen el desgaste sacan estos marbles y bueno, pues es la goma sucia. Este de aquí es el equipo Glickenhaus, que bueno, este básicamente es un señor que tiene mucho dinero y ha venido a hacer un equipo de coches. Entonces, aquí tenemos otro de los Cadillacs. Fijaros cómo los tienen cogidos, ¿vale? Los tienen elevados para que los neumáticos no toquen el suelo, no se deformen. Tiene un sistema hidráulico para subirlos y a partir de eso, pues hacen que el coche no sufra o que los neumáticos no sufran. Bueno, y aquí tenemos el Peugeot, que la verdad que es un coche muy distinto a los demás. Si os fijáis la carga aerodinámica, en foto parece mucho menor, ¿sabes? No tiene gran alerón en la parte superior y no sé, la verdad que me parece algo extraño, ¿no? Que no tenga la carga aerodinámica. Gracias a Renger me meto en todos los sharaos porque Renger, aquí donde lo veis, amigo mío, súper sexy y tal, es el puto número uno. Es como el referente a nivel hypercar. Like, you're the guy. En plena parrilla, fijaros en el coche cómo es. El volante, ahora este es el casco de Burdé y tal. Pero bueno, si algún día queréis verlo, en alguna carrera que hagamos en Estados Unidos, pues bueno, pues haremos esto y lo veremos por dentro. Aquí, pequeña visita ya a todos los equipos, viendo a los pilotos. Aquí tenemos a los dos coches de Ferrari, que la verdad que son dos pedazos de bicharroche. Miguel, todo serio. Este es el equipo Toyota, Porsche, otro Toyota y los Cadillacs. Mira, LeBron. Mirad, ahí está LeBron. Aquí, junto a Renger, aquí tenéis a Scott Dixon, también un grande y un mítico. Y este de aquí es Sebastián Buemi, piloto Toyota. Las llantas, neumáticos nuevos, neumáticos Michelin, frenos nuevos. Fijaros en la refrigeración interior de lo que son los frenos. Fijaros en el momento exclusivo ahora mismo. Todos los pilotos y equipos en formación, esperando a que seguramente ahora mismo vengan los aviones con la bandera y empiece la carrera. Ahora cantando el himno, la Masellés. Fijaros los helicópteros. Están tirando algo y ahora saltarán. Mira, 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 mira. Fijate los tres allí en línea. Y yo pues voy a aprovechar para enseñaros un poquito dentro del Porsche. Pero ya que estamos aquí y que toda la gente pues están aquí esperando y tal y cual, pues yo os enseño más cositas. Los helicópteros por aquí encima. Y nosotros esperando a que lleguen los aviones con la bandera. Ahora levanto. Sacan los neumáticos y los cambian por unos neumáticos. También es un mecánico de equipos con dos juegos de neumáticos. Tanto unos de mojado como unos de seco. O si acaso, en medio de la parrilla tienen que cambiar y variar el tema de los neumáticos. Cartelito de cinco minutos. Y este es el tiempo que queda para empezar las 24 horas de Le Mans. Aquí en un lugar privilegiado en el que muy poca gente puede estar. Y aquí estamos, nenes. En un lugar, en un lugar brutal donde muy pocos pueden vivirlo. Y bueno, pues aquí en el canal estáis aquí conmigo viviéndolo igual. Y hasta aquí, hasta tres minutos antes de que empezase todo, pues hemos estado aquí enseñando, enseñando todo lo que pasa y todo lo que vamos a ver en el... Durante las 24 horas, ¿vale? Va a estar genial y vamos a tener emoción toda la noche, todo el día, hasta que se acabe la carrera, ¿de acuerdo? Hemos decidido, podríamos irnos al hotel, pero al final hemos decidido quedarnos durmiendo en el circuito, ¿vale? Para vivir esta experiencia tan bonita y única. ¿Este coche sale desde boxes? ¿Qué es el...? Ah, el Autoclickenhaus. Alamiento a F comprometeos. ¡Adiós! ¡Gracias! Fijaros en lo que es el morro, bueno, la parte de abajo del morro de un coche, en este caso el de Aston Martin, todo el fondo plano en fibra de carbono y ahora lo que vamos a hacer va a ser entrar dentro de un equipo de carreras, creo que es donde están unos Aston Martin y tal, a ver un poquito qué es lo que hay, ¿vale? Veis, ahí arriba tenemos todo lo que son las piezas, por si acaso, fijaros en un tema interesante que es que todos los brazos de suspensión vienen completamente montados para que solamente sea cambiar cuatro tornillos, alinear y para dentro, si fuese el caso de que chocarán, está claro, esperemos que no. Vale, pues esta es la zona de lo que son los pits, aquí es donde todos los mecánicos están esperando y viendo todo lo que hace su piloto, de acuerdo, los pilotos normalmente o se ponen aquí o si no también se pueden poner en lo que es el camión de dentro, de acuerdo, o el hospital y tal y cual. Vale, aquí por lo que veo son tres coches, tienen un, dos, tres boxes de coches distintos y ya vemos que aquí se está luchando en la categoría de hypercar un montón. Qué locura lo que está pasando ahora mismo en la parte de atrás del circuito, está lloviendo. Sí, 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 no, 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 esto está pasando ahora mismo en una parte del circuito, la parte del segundo sector, esto está pasando, la lluvia está siendo bastante, bastante heavy, si os fijáis, justo donde estamos nosotros, aquí no llueve. Ahora pues eso, tenemos a Sinti Car en pista, varios coches que han chocado, lo hemos visto en las pantallas, pero justo aquí donde estamos nosotros, aquí no llueve, pero en esa zona de allí, esa nube carga muchísima agua y todos los coches ahora mismo están entrando para cambiar los neumáticos de slick a neumático de agua. Absolutamente todo el mundo está cambiando, entonces lo que pasa en una carretera de 24 horas es que es impredecible 100%, nunca sabes lo que puede pasar y en cada momento siempre hay sorpresas. Han habido como 10 safety cars. Bueno, ahora mismo estamos en el Tibi Compound, ¿de acuerdo? Y aquí fuera hay un mapamundi donde nos muestran dónde venden los derechos y dónde envían las imágenes, ¿no? De todo el mundo, desde Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, toda Europa y mira por dónde, España no tiene ninguno. Me parece muy fuerte que teniendo un piloto español que ha hecho la pole position en la máxima categoría, que es la de hypercast con Ferrari como es Miguel Molina, no tenga difusión, no tenga a nuestra gente apoyándolo, ¿sabes? Me parece muy fuerte que en el deporte del automovilismo y en muchos otros deportes no se le esté dando este apoyo que necesitamos. Bueno, quería dejarlo claro desde aquí y bueno, vamos a ver el Tibi Compound porque si no me cabreo un montón. Fijaros ahora mismo lo heavy que está siendo la lluvia y aquí los pilotos tienen que aguantar. Ahora mismo Ferrari tiene muchísima presión porque están en primera posición. Creo que van con neumáticos de slick, a no ser que los hayan cambiado antes. Bea, opiniones. ¿Quieres verlos de cerca? Ya, ya, yo también. Tenemos que ir a pista a ver qué es lo que está pasando. ¡Suscríbete al canal! Así es el Pado de noche. Ahora mismo es la una de la madrugada y bueno, como dijimos, en las carreras de 24 horas pasan muchas cosas. Y por la noche es un momento en el que se tiene que ir con cuidado. Y ahora de noche pues vamos a ver casa Ferrari y vamos a entrar dentro. Bueno, aquí podéis ver la zona de Ferrari. De AF Corsa y bueno, pues toda la zona trasera donde guardan los neumáticos. Aquí la temperatura, donde mantienen los neumáticos a una temperatura muy muy alta. Bueno, más que muy muy alta a temperatura óptima. Y fijaros en las puertas. Puertas en fibra de carbono de este 488. Completamente fibra de carbono. Y bueno, aquí tenemos a los pilotos de GT. Los de GT, los de GT3. Esta es la parte de GT3 donde tienen todo tal y los mecánicos que están allí esperando. Vale, ahora están quitando el aire a través de la baula. Pues ahora son las 12 y media. Y toca el músico porque estoy reventadísimo. Tres y media. Buenas noches. Hasta mañana. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Después de varias horas, nos levantamos a las 8 de la mañana. Bueno, al menos hoy hemos cambiado el cartel de influencers por el de Michelin. Better like that. Y ahora vamos a entrar donde se hace la magia, donde se cuece todo. Aquí es donde tienen preparados todos los neumáticos para el fin de semana. Y en todas estas líneas de montaje es donde los mecánicos de Michelin montan todas las llantas, los sets de llantas con sus neumáticos. Increíble el nivel de eficiencia que tienen. Ahora están más relajados porque ya lo han hecho, vaya el trabajo. Pero sí, sí, es una pasada. Y dato curioso es que para este fin de semana traen más de 8.000 neumáticos, ¿vale? Para abastecer a todo el paddock, ¿vale? A todas las categorías que van a participar en ello, ¿no? Fijaros, se mezclan entre neumáticos blandos, neumático medio, neumático duro y también los neumáticos de agua, ¿vale? Que tienen una capacidad de extracción de agua entre los cuatro de más de 100 litros. Pues chicos, es súper curioso, ¿vale? Porque aquí esto es el corazón del fin de semana de las carreras. Al final el neumático es una de las partes o la parte más importante dentro de lo que es la competición porque esto te puede hacer ganar o perder una carrera. Y en este fin de semana Michelin trae más de 8.000 neumáticos para abastecer a todo lo que son las diferentes categorías y los diferentes equipos que compiten con sus neumáticos. La verdad que es una locura, es algo increíble. Y tenerlo así tan de cerca, tan accesible para nosotros y que lo podamos ver con tanto detalle, me parece una auténtica barbaridad. Y hoy ya estamos en domingo y ahora mismo lo que pretendemos entrar es dentro de Toyota donde vamos a ver a alguno de nuestros colegas. A ver qué tal, fijaros en el motorhome que tienen aquí para dirigirnos. Y esta parte de aquí es principalmente para el tema de los neumáticos y tal y cual. Fijaros, ¿eh? Ganadores en 2018, 19, 20, 21 y 22 han ganado en los últimos cinco años. Este año no va mal, pero toda puta que Ferrari va a estar allí. Y ahora vamos a un lugar donde Michelin trae a sus VIPs justo en una de las curvas del primer sector, bueno vaya, del segundo sector, donde hay un chilao, donde se está tranquilo, te puedes tomar algo y donde podemos disfrutar de varias curvas del circuito con su frenada. Es espectacular, increíble vivir esto a pie de pista y estar en un sitio tan privilegiado como el que estamos ahora mismo. La verdad que es una pasada, una auténtica maravilla tener el privilegio de estar aquí ahora mismo. Y como os he dicho muchas veces conmigo, me encantaría que vivieses también esta experiencia junto a mí. Lo hemos hecho posible muchas veces y seguramente durante este año también lo haremos. Así que estad atentos al canal porque claro, al final siempre hay cosas buenas, cosas positivas y que pueden beneficiaros a muchos de vosotros. Y bueno, aquí ha acabado nuestra aventura. Antes de acabar la carrera, pero bueno, me imagino que mi colega Miguel Molina ganará la carrera y mi colega Albert Costa también ganará en el MP2. Así que espero que hayáis disfrutado de la experiencia tanto como lo hemos hecho nosotros y que vivamos muchísimas cosas más juntos. Desde aquí os mando un abrazo, seguid el canal. Yo estoy reventado, pero ha valido la pena. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Adiós.